...para escuchar a través de WLX dentro de exactamente un minuto o dos minutos y el público aquí presente podrá disfrutar de esta buena música típica y también el público oyente allá en los hogares y en los automóvilos donde quiera que se encuentren me gustaría si es posible que el señor Rogelio Martínez pues enviara un saludito y al mismo tiempo hiciera una invitación personal a todo el público latino que nos está escuchando así es que con mucho cariño aquí está nuestro buen amigo Rogelio Martínez adelante Rogelio bueno Polito Vega, muy buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad que me da y voy a aprovechar para darle un saludo en nombre de la Sonora Matancera después de una larga gira de ocho países, etcétera, etcétera e invitarlos a que vengan aquí al Cabo Rojeño que este es el club de la juventud, el club de la gente buena, el club que todo el mundo viene a divertirse, viene a pasar un rato alegre, feliz y contento y Ruperto Roberto está aumentando los sueldos porque como hay tanto público pues ya él se ha dignado en pensar que los empleados necesitan un aumento como es un hombre tan humanitario, no espera que su empleomanía le pidan aumento de sueldo él aumenta los sueldos sin que la empleomanía se los pida en sueño en sueño, sí, todo aquí tiene también al señor Renta al señor Renta que está aquí presente y también le aumentó los sueldos a sus artistas porque el otro día trajo aquí un trío de bailarines y hubo de enterarme que le pagó unos sueldos fabulosos me dio la cova para que yo lo lleve para Colombia pero no lo voy a llevar son demasiado buenos bueno Polito, el micrófono es tuyo muchas gracias Rogelio vamos a iniciar rápidamente la música confiada a la sonora matancera y siempre el eterno Caíto siempre aquí con la sonora y sus cantantes uno de ellos se llama Jorge, ¿verdad? y el otro joven que es nuevo ¿cómo se llama el caballero? Jorge Maldonado no, no, yo digo... Miguel Correa Miguel, Miguel y Jorge ok, usted sabe que hoy esta noche tiene que interpretar aquí Manito Estado porque ese número está acabando acá en Nueva York si lo tiene bueno, déjame decirte una cosa Polito la sonora matancera siempre trata de interpretar todo lo que graba pero hay un hecho cierto que como nosotros andábamos de gira tú me acabas de sorprender con el Manito Estado que lo grabamos nosotros para la Orfeón en México ahora en la... no, lo grabamos aquí en Nueva York la compañía está en México ahora la próxima grabación o sea, la próxima presentación que hagamos acá vamos a traer el Manito Estado muy bien, muy bien ok, bien y amigos aquí rápidamente con ustedes la sonora matancera venga ¡Gracias! 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 Hay una jarencita que deja tu alzón popular en La Habana Donde quiera que pasa, donde quiera que va No se oye más que decir Llanaron los callos, llanaron los callos, llanaron los callos Hay una jarencita que deja tu alzón popular En La Habana Donde quiera que pasa, donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los callos, llanaron los callos Sonaron cuatro balazos, cuando sonó el cañonazo en La Habana Cañonazo, llanaron los callos Que iñe, que iñe, que iñe rumbero La rumba del cañonazo se llama Cañonazo, llanaron los callos Que china, que china, va con sola rumba La rumba del cañonazo en La Habana Sonaron los callos, llanaron los callos ¡Gracias! 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 Sonaron cuatro balazos cuando sonó el cañonazo en La Habana Todo el mundo, todo el mundo nos oía La rumba del cañonazo boncón Que sonaron, que sonaron Sonaron los cañonazos en Habana Un aplauso amigos bien fuerte Para la sonora matancera A todos sus integrantes En el piano nuestro buen amigo Lino Frías Y para tocar el piano del Cabo Rojeño Hay que saber tocar Y ahí es donde toca Lino Para tocar ese piano hay que estarle Mira para allá Y ahí es donde se usa El experto dice que ese piano lo trajo aquí Colón En La Niña, La Pinta y La Santa María Bueno amigos, no, 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 no Real es así, el experto Chico me olvidé ahorita Pero aquí tenemos un querido amigo Que tenemos que darle un saludo Que se lo envían desde Colombia Me refiero a Charly Palmieri Charly, te mandan un saludo muy fuerte Tus amigos de Colombia Del Club Campestre Eh, bien Y un cargamento de besos Bueno y ahora vuelve con ustedes rápidamente La sonora matancera Pretendiendo humillarme Pena imaginaste Que moriría De desesperación Total Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado La sonora matancera Que tu querés Que tu querés Ya ves Ya ves Que fue tiempo perdido El que tu has meditado Para ahora decirme Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si yo no tengo Tus besos No, no me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto Pensar Que llegar a querer Es creer Es creer Es creer Que la muerte Es creer Se pudiera evitar Total Total Si yo no tengo Tus besos No, no me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto beso De tanto beso Viví sin conocerte Puedo vivir Puedo vivir Está presentándoles Está presentándoles A Charlie Palmieri Y su orquesta Y al Duende Y su conjunto de merengue Y más adelante viene Pete El Conde Rodríguez Con la buena música Esta es WNX New York Y ahora vuelve Y ahora vuelve la sonora Matancera En esta ocasión El numerito lleva como título O Anacaona India de raza cautiva ¡Venga! ¡Venga! Venga! Venga Venga Anacaona India de raza cautiva Ay, Anacaona, de la región primitiva, Anacaona, un chupón, cuantos gritos, un poquillo, que Anacaona, oí la voz, te confía en mi corazón, tu libertad nunca llegó, lelelelelelelala. Anacaona, india, no creyó que un chico, era plena de la región primitiva. Anacaona, india, que india de raza cautiva, y Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, areito, 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 y es el areito de la loma. WBNX, 1380 on your dial in New York. La rica rumba que traigo yo con sonora. Que no me pare la rumba buena, que no me pare el son, el son de la loma. Que es el areito que yo buscaba, y es el areito, mama de la loma. Arenco y que la arenco, que la arenco, y es el areito, ay,fort, arana, ola, ay, anay, que anay, que anacaona, fuiste reina, reina de la loma. Música Así que así lo digo, cumbero, 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 cumbero Que no me pare en la rumba buena, que no me pare en el son, el son de la loma Oye, Ikeana, 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 Cahona, fuiste tú, fuiste reina de la loma La sonora, matancera Dino Frías El rey del sabor Música Dino Frías Dino Frías New York Dino Frías Dino Frías Dino Frías Dino Frías Dino Frías Que no me pare la rumba buena, el son, el son de la loma Pero que baila, pero que baila, baila, baila ahora La rica rumba de la sonora Que es el areito que yo buscaba, que es el areito de Anacaona Tú que decías que no sabías, que baila, que bailalo ahora No me lo digas y no me lo digas, no me lo digas, la melodía y dilo ahora No me lo digas, la melodía y dilo ahora No me lo digas, la melodía y dilo ahora Que es el areito, que es el areito, que es el areito de la loma Que decía que no me conocía, conocenme ahora Baila, baila, baila la rumba buena, pero que baila, que baila Diana, que ahora Que no me pare la rumba buena, que no me pare el son, el son de la loma Un aplauso amigo, bien fuerte La Sonora Matancera cantaba Jorge Finaliza por el momento amigos la actuación de la Sonora La Sonora Matancera volverá más adelante aquí al escenario del primerísimo Club Cabo Rojeño Mientras tanto ahora le toca el turno a los muchachos de Fit, el Conde Rodríguez Rápidamente a presentarles a la Sonora Matancera Con sus cantantes en la noche de hoy Jorge Antonio, que es el hermano de Jorge Y también Caíto, como de costumbre el popularísimo Caíto Vamos a traer por aquí a Caíto para que nos dé un saludo a toda la audiencia de Radio X Con mucho cariño para todos Pero más cariño y amor para todos Muchas gracias, esa es una inspiración improvisada de momento de nuestro amigo Caíto Con mucho cariño para todos, pero con mucho cariño para todos Saludar a los Lebrón Y a Adalberto que se encuentra con nosotros Y unos muchachos que llegaron de Puerto Rico hoy A Carlos Y a todos los muchachos que están de la Isla del Encanto aquí Divirtiéndose esta noche en el club A Adalberto Santiago que está acompañado de todos los socios de la mesa número 7 Y de todos sus buenos amigos Más tarde lo vamos a traer por aquí para que den un saludito Pero mucho cuidadito Bueno ya casi casi Estamos listos Los muchachos están ahora Los muchachos de la Sonora, como ustedes saben, están afinando sus trompetas La Sonora Matancera a través de los años Pues siempre Se ha destacado por su sonido Original Imitado pero nunca igualado Siempre con sus dos trompetas Pero ahora tenemos otra trompeta más Que es nuestro buen amigo Chocolate Así que hay tres trompetas Esa es la trompeta Bueno y recuerden que el Club Cabo Rojeño, amigos Presenta siempre sus bailables todos los viernes, los sábados y los domingos Aquí en la 145 de Broadway Esta noche hay un ambiente fabuloso Como de costumbre Un ambiente lleno de sana camaradería Y como sabemos las atenciones de nuestro buen amigo Ruperto Ruperto Este es el propietario y fundador del Club Cabo Rojeño Donde usted se divierte mejor La música esta noche Como ya dijéramos anteriormente hasta las 4 de la mañana Bueno y yo creo que ya está buena la afinación Ok, vamos para encima ¿Cómo? El caballero se parece a Caíto ¿Cómo viene tuya? Está tan larga Tu hermano, ¿verdad? Ahí debe Buenas noches y denme un saludito aquí a la audiencia Que usted sabe hacerlo bien Bueno, muy buenas, muy buenas noches a todos Muchísimas gracias Polito Está muy bien esta corbata Y quiero aprovechar la oportunidad para dar un saludo Y dedicarle este set A la mesa número 7 Sí, porque esta es la mesa del momento La mesa del cerrucho Bueno Vamos a averiguar eso, ¿viste? Para sentarse ahí hay que poner algo Bueno, yo pues estoy invitado Pero no voy a poner nada Ya puse mi granito de arena, ¿no? Bueno, pues Ahora te dejo a ti Polito para arrancar El tema, señoras y señores El tema que siempre distingue a la sonora matancera En toda Hispanoamérica Aquí viene la sonora matancera ¡Vaya! La sonora matancera La tonora tancera ¡Vaya! Para ti, para ti, para ti ¡Vaya! La solora matancera, el primer número de este set lo va a cantar Jorge y lleva como título Cañonazo, sonaron los cañonazos. ¡Venga! Hay una jovencita aquí, en la Canción Popular, en La Habana. Al que me quiera, ¿qué pasa? Al que me quiera, ¿qué va? No se oye más que decir. Sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos. Sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos. Sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos. La Rumba del Cañonazo 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 Sonora Matancera Sonora Matancera La Rumba del Cañonazo La Rumba del Cañonazo La Rumba del Cañonazo Sonora Matancera La Rumba del Cañonazo 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 La Rumba La Rumba del Cañonazo La SONORA Matancera La Rumba del Cañonazo Vamos a ver si hay alguien sin corbata aquí. Estoy buscando a través de las mesas y de los lugares. A ver si hay músicos que tienen todos corbata. A ver. ¿Quién no tiene corbata aquí? A ver. Oye, Polito. Vamos a ponerle una multica a Renta. ¿Qué te digo? Sí, porque Renta parece que se quiere quitar la corbata. Y el gabán. Pero tiene ahí al mayor al lado. Ahí está el mayor al. Renta. Ten cuidado que te rentan. Tú tienes apellido Renta, pero te rentan. Bueno, como no. Y ya ustedes saben, aquí en el sur caborreño, reina de la alegría y el buen ambiente. Y los caballeros, como ya sabemos, hay que venir con gabán y también con la corbata. ¿Y por qué las damas no usan corbata y nosotros tenemos que poner una corbata? Vamos a ver. Ah, ¿por qué tenemos que poner nuestra corbata nosotros? ¿Por qué? Porque Ruperto dice que sí. Y él dice que él es el que lleva esa regla. Y por cierto, el único sitio de Nueva York que se mantiene siempre a través de los años con esa consigna. Los caballeros con gabán y corbata. Las damas vestidas de buen gusto. Yo pongo la corbata y cuando salgo por esa puerta me la quiso. Y si viene a cantar el Baby Willy, lo mandamos a pelar y a feitar. Je, je. Es Ruperto. Si el Baby viene a cantar, el Baby Willy, lo mandamos a pelar y a feitar. Sí, si no, no puede trabajar. Bueno amigos, y vuelve de nuevo la sonora matancera. ¡Venga! Una docena de besos prometiste al cumplir tus quince primaveras. Han sido para mí tan largas esperas, que creo que te olvido lo que ofreciste. No vayas a pensar que te reprocho el mal nojo de mentiras que dijiste. Ya te perdoné, pues sabes que te adoro. Pero págame lo que me prometiste. Bebe mujer, bebe, bebe, bebe mi copa. Calma tu ser en mi boca. Ven, 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 ven como un día prometiste. Dame doce besos en la boca. Ven, ven, ven como un día prometiste. Dame doce besos en la boca. Dígalo Lino Dígalo Lino Dígalo Lino Dígalo Lino Dígalo Lino Dígalo Lino WBNX 1380 on your dial in New York.